Todas las cosas son posibles. Neville, 12 de mayo de 1969. En el capítulo 9 del libro de Marcos se dice, Todas las cosas son posibles para el que cree. Y en el capítulo 19 del libro de Mateo se nos dice, Con Dios todas las cosas son posibles. Aquí vemos a Dios igualado con el creyente. Sentado aquí esta noche, tú crees que eres un hombre o una mujer. Tú crees que estás aquí. Pero ¿estás dispuesto a creer que puedes ir más allá de lo que tu razón y tus sentidos dictan? Tú no tienes que limitar tu poder a creer en lo que tú razonablemente dicta. La elección y sus limitaciones dependen totalmente de ti, pues todas las cosas existen en la imaginación humana, y es de tu imaginación que deriva tu creencia. Si vas más allá de los dictados de la razón, debes ser a través de tu imaginación, y ya que todas las cosas ya existen allí, tú puedes, en cualquier momento, ir más allá de lo que tu razón y tus sentidos dictan. Acabamos de tener una erupción en el mundo cristiano en relación con los pequeños íconos que las personas han fabricado y adorado por más de mil años. El Salmo 115 los describe así, Sus ídolos son plata y oro, La obra de las manos de los hombres. Tienen ojos, pero no ven, Bocas, pero no hablan, Orejas que no oyen, Manos que no sienten, Pies que no caminan, Y ningún sonido se oye en sus gargantas. Aquellos que los fabrican son como ellos, Así son todos los que confían en ellos. En el periódico de hoy, se cuenta la historia de una famosa actriz que tuvo un accidente mientras iba en su Rolls Royce. Sufrió heridas, pero no de gravedad, y atribuyó su suerte al pequeño ícono que ella llamaba San Cristóbal. Ella es igual que el que lo fabricó y se lo vendió, pero no lo sabe. No juzgues a otros por sus posesiones mundanas. Ellos las recibieron a través de la creencia, pero no saben que su propio ser las creó para ellos. Ella creyó que su pequeño ícono de oro la salvó de un accidente fatal. Nada la salvó excepto su creencia en ello. Compró y creyó en su pequeño ícono, porque ella no conoce a aquel en quien debería confiar. Todas las cosas son posibles para el que cree, y con Dios todas las cosas son posibles. Aquí vemos que Dios y el creyente son uno. Cuando salgas de aquí esta noche, esperas encontrar tu casa donde la dejaste. Te irás a dormir allí y crees que te despertarás en tu cama mañana por la mañana. ¿Crees que estás vestido ahora mismo? Yo te digo. Tu capacidad para creer es la imaginación humana, la cual es el único Dios. Todo es imaginación. Te has restringido a ti mismo por el cuerpo de sentidos y razón que llevas. La razón te dice que tú estás en esta sala, que tienes cierta cantidad de dinero y que no puedes tener más a menos que hagas un esfuerzo físico para conseguirlo. Pero desearías tener más, ¿no es cierto? Asume tu deseo a través del sentimiento. Esa asunción subjetivamente apropiada y creída que es cierta, es la fe. ¿Puedes creer en su realidad? Sabiendo que todas las cosas son posibles para el que cree, ¿puedes convencerte de que aunque tu razón y tus sentidos lo niegan, tu asunción hará que así sea? Blake, en su maravilloso Matrimonio del Cielo y el Infierno, dijo, Yo cené con Isaías y Ezequiel y pregunté, ¿Una fuerte convicción de que una cosa es así, hace que sea así? E Isaías respondió, Todos los profetas lo creen, y en épocas de imaginación una firme convicción movía montañas, pero muchos hoy no son capaces de una firme convicción. Todo aquí fue una vez solo un deseo creído. Este edificio, la ropa que llevas o el automóvil que conduces, fueron primero un deseo, luego creído hasta que llegó a ser. Sí, yo creo que hay un hombre llamado Neville. Él puede trabajar para ayudarte en el cumplimiento de tu deseo, si tú crees que lo tienes. Muchos hombres pueden venir y vendrán a ayudarte, aún sin saber que lo están haciendo, si tú crees. No tienes que convencer a los demás para que te ayuden. Todo lo que necesitas hacer es creer que eres lo que quieres ser y luego deja que el mundo, que no es nada más que tú mismo proyectado afuera, trabaje para hacer posible tu asunción. Yo te prometo, tu deseo se cumplirá, ya que todas las cosas son posibles para el que cree. El fallecido Robert Frost dijo, Nuestros padres fundadores no creyeron en el futuro, creyeron el futuro en su interior. El poder más creativo en ti es tu poder para crear una cosa dentro. Nuestros padres no creyeron que el paso del tiempo haría que este país fuera como ellos deseaban. Ellos querían democracia, no una monarquía, y sabían que sentarse y esperar a que sucediera no lo haría. Tenían que apropiarse de ello, así que simplemente lo creyeron en su interior. ¿Cómo? Por la fe. Se apropiaron subjetivamente de su deseo. Digamos que te gustaría estar en San Francisco ahora, pero no tienes tiempo o el dinero para hacer el viaje. ¿Qué haces? Debes ignorar el momento presente y subjetivamente apropiarte de tu esperanza objetiva durmiendo en San Francisco esta noche. Cuando estés acostado en tu cama, mira tu mundo a través de los ojos de alguien que está durmiendo en San Francisco. Puede que despiertes por la mañana y encuentres que todavía estás físicamente en Los Ángeles, pero mientras dormías, se estuvieron llevando a cabo cambios que te obligarán a hacer el viaje. Yo te digo, tú siempre irás físicamente al estado subjetivo que te has apropiado. Recuerda, todas las cosas son posibles para el que cree y con Dios todas las cosas son posibles. El hombre cree que Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, pero no iguala a Dios consigo mismo, el creyente. Pero la Biblia iguala a Dios, el creador de todo, con el que cree. Y la creencia no necesita ser restringida, sino que puede ir más allá de la evidencia de los sentidos y la razón. En el mundo tienes que recurrir a lo externo para iluminar tu camino. Puedes encender una vela, una lámpara, o usar la electricidad, pero un día te volverás al interior para descubrir que tú eres la luz del mundo. Entonces sabrás que tú eres Dios, la luz del amor infinito, del poder infinito y de la sabiduría infinita. Te expandirás en estos estados a medida que rompes las barreras de la razón y los sentidos. Yo te reto a que te examines. ¿Estás sosteniendo el estado que deseas experimentar? Ponte a prueba. Y al hacerlo, estás probando a Cristo, porque Él es el poder y la sabiduría de Dios. No cuesta nada ponerle a prueba, así que inténtalo. Se nos dice que la imaginación nos habla por medio de los sueños y se revela en visiones. Una noche se me mostró cómo ponerme a prueba. Esa noche me encontré en una enorme mansión en la quinta avenida de la ciudad de Nueva York, a comienzos de siglo. Todo lo que el dinero podía comprar estaba en esa mansión. A pesar de que yo era invisible para las dos generaciones que estaban presentes, podía oír todo lo que ellos decían. El Señor Mayor habló diciendo, Mi padre solía decir, mientras estaba parado en un terreno vacío, recuerdo cuando esto no era más que un terreno vacío. Entonces describía el edificio que él quería que estuviera allí como si ya fuera sólido y real. Luego la escena cambiaba y veía el edificio. Ahora completo, erigido en donde sólo un momento antes no había más que un solar vacío. El abuelo estaba ahora de pie junto a su hijo y su nieto y decía, Recuerdo cuando esto era un terreno vacío. Este sueño me enseñó una maravillosa lección. Yo era el abuelo, el hijo y el nieto. Dependía de mí ahora transmitir este conocimiento a otras generaciones. Mientras te encuentras en un estado vacío, puedes decir, Recuerdo cuando esto estaba vacío. Si estaba vacío, estás dando a entender que ya no es así. Entonces puedes, mediante el ejercicio de tu sentido interno de la vista, oído, gusto, olfato y tacto, ocupar el estado y permitirle que se exteriorice para ti. Te digo, no importa lo que tienes o quién eres en este mundo, todas las cosas son posibles para ti cuando crees. Tú puedes creer en uno o más de los noventa y tantos llamados santos que ahora han sido relegados. Si crees, ellos han servido a su propósito. Ahora, aquellos quienes anteriormente creían en íconos en el exterior deben dar la vuelta y aprender a creer en sí mismos. Ha llevado mucho tiempo. Durante más de mil años los hombres han creído estas cosas. Tú no tienes que cubrirte la cabeza nunca más para entrar en la iglesia. ¿Fue alguna vez necesario? Ya no tienes que creer en San Cristóbal. Nunca fue necesario, pero el hombre, en su estado infantil, no podía creer en sí mismo, así que creó con sus manos humanas algo en lo que creer y su creencia se produjo ella misma. El ícono no lo hizo por el individuo, su creencia lo hizo por él. Todas las cosas son posibles para el que cree y con Dios todas las cosas son posibles. Por tanto, ¿no es Dios uno con el creyente? Su nombre por siempre y para siempre es Yo Soy. ¿Tú no sabes qué eres? Sabiendo eso, ¿no estás diciendo Yo Soy? Si tu nombre es Juan, debes ser consciente de ello antes de que puedas decir Yo Soy Juan. Yo digo Yo Soy Neville. Puede que no siempre diga Yo Soy antes de decir Neville, pero soy consciente de ser Neville antes de decir la palabra. Le he dado mi conciencia de ser un nombre. Ese nombre es Neville. No tengo que repetir las palabras Yo Soy para definir aquello de lo que soy consciente, pero mi conciencia es Dios, el creyente, y no hay otro Dios. Ahora, todas las cosas existen en la imaginación humana, no solo las cosas buenas, sino todas las cosas. Escucha estas palabras del capítulo 32 del libro del Deuteronomio. Mira ahora que Yo, Yo Soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y Yo hago vivir, Yo hiero y Yo sano, y nadie puede librarse de mi mano. ¿Quién puede matar, sino Dios? Tú puedes decir, Yo lo maté, pero ese es el nombre de Dios. Tu propia maravillosa imaginación humana tiene el poder de matar y hacer vivir, herir y sanar, y no hay nadie que pueda librarse de tu mano, pues no hay Dios fuera de tu propia maravillosa imaginación humana. Mientras estás sentado aquí, tienes la capacidad de creer. Puedes creer en algo tonto, pero tú crees y tu creencia hará que funcione. Ese del que hablo como Dios es tu yo más poderoso y sin embargo tu esclavo para sus propios fines. Él te sirve tan indiferentemente y tan rápidamente cuando tu voluntad es mala como cuando es buena. lo hace evocando imágenes de bien y de mal como si fueran reales, permitiéndote imaginar todo lo que tú desees. Él lo proyecta sobre esta pantalla del espacio con el fin de que tú lo experimentes. Tú puedes moverte hacia ello tan natural y tan fácilmente que puedes olvidar el momento irreflexivo cuando la semilla fue plantada y por lo tanto no reconocer tu propia cosecha. El ser que tú realmente eres es el Dios de las Escrituras que es tu propia maravillosa imaginación humana. ¿Puedes marcharte de este auditorio esta noche con la profunda convicción de que eres lo que quieres ser? ¿Estás dispuesto a asumir sus alegrías y pesares? Tu asunción es tu apropiación subjetiva de un hecho objetivo. Eso es la fe y sin fe es imposible agradarle. Esta noche cuando yo abandone este edificio conduciré a casa con mi amigo. Mientras viajamos pasaremos por ciertas calles y veremos objetos familiares porque estaremos viajando con la vista pero cuando camino por fe mis pasos son invisibles pues estoy caminando en la asunción de mi deseo cumplido. Pablo nos dice que caminemos por fe y ya no más por vista. Todos sabemos cómo es caminar por vista pero ahora somos llamados a romper ese hechizo y caminar por la fe. Yo te digo que es posible ser cualquier cosa que quieras ser porque el creyente y el Dios del universo son uno. No te divorcies de Dios pues Él es tu yo soy. Cree en tu yo soy porque si no lo haces nunca cumplirás tu deseo. solo asumiendo que ya eres la persona que te gustaría ser lo lograrás. Es tan simple como eso. No estoy diciendo que sea fácil pero se hace más fácil con la práctica. Si yo le diera un violín Stradivarius a alguien que ha dominado el violín él me elevaría a la enésima potencia de alegría pero si pusiera el mismo violín en las manos de alguien que no pudiera tocarlo rápidamente me volvería loco es el mismo violín sin embargo uno trae armonía mientras que el otro trae disonancia tú matas y haces vivir del mismo instrumento que es tu propia maravillosa imaginación humana tú puedes crear muchas disonancias hasta que aprendes cómo tocar nosotros estamos aquí en este mundo de oscuridad educativa aprendiendo a tocar el instrumento que es Dios puede que no conozcas a nadie que te diera diez mil dólares ahora mismo pero si crees que todas las cosas son posibles para Dios y sabes que Dios es tu imaginación humana tú puedes imaginar que tienes el dinero persiste en tu creencia y lo tendrás ¿cómo? no lo sé yo solo sé que de acuerdo a tu creencia te será hecho a ti ¿crees que todas las cosas son posibles para Dios? ¿y crees que Él es tu propia maravillosa imaginación humana? sabiendo que Dios es todo amor y que tú eres capaz de imaginar cosas desagradables puede que no creas que tu imaginación es Dios pero si eso es cierto entonces Dios no es todopoderoso si tú puedes imaginar algo que Dios no puede entonces tú lo trasciendes si Dios toca solo notas armoniosas y tú puedes tocar acordes que producen disonancia así como armonía entonces tú eres más grande que Él porque tú puedes hacer algo que Él no puede pero yo te digo tu propia maravillosa imaginación humana mata y hace vivir hiere y sana ya que todas las cosas salen de la imaginación humana mientras estás aprendiendo a usar y creer en tu imaginación humana puedes hacer vivir eso que no quieres puedes herirte a ti mismo en el proceso pero lo que tú creas en tu imaginación puedes eliminarlo todo puede ser resuelto aunque mientras estés aprendiendo cometas horribles errores no te condenes a ti mismo por nada que alguna vez hayas hecho estés haciendo o puedas hacer mientras aprendes a tocar el instrumento que es dios mismo y tu propia maravillosa imaginación humana ya que no hay otro poder creativo lo que ahora está probado fue una vez solo imaginado mis astre usa su imaginación para confeccionar mis trajes ellos tienen que ser primero imaginados antes de cortar la tela mis astre no coge sus tijeras y empieza a cortar la tela con la esperanza de que algo saldrá él lo imagina primero y cuando me siento en el sillón de mi barbero él ve lo que debería tener en mi cabeza en lugar de lo que está ahí todo debe ser imaginado primero antes de que pueda convertirse en un hecho y esa capacidad de imaginar es dios ahora al imaginar tú no observas cómo lo haces con los objetos en el espacio porque tú eres la realidad que se llama imaginación puedes observar esta sala que fue una vez solo imaginada pero no puedes observar el poder creativo que la concibió las cosas creadas se ven pero tú el creador no eres visto y nunca sabrás que eres él hasta que el hijo único de dios david se ponga delante de ti y te llame padre no todos aceptarán este conocimiento porque ellos preferirán tener sus pequeños íconos estoy seguro de que esta actriz italiana que tuvo el accidente no estaría interesada en mis palabras ni en creerlas y ella no está sola hay cientos de millones esta noche que no renunciarían a sus pequeñas medallas yo vi donde el cardenal McIntyre había puesto su sello de aprobación en el reverso de la pequeña medalla de San Cristóbal dándole así su bendición en un lado hay una cara que nunca existió y en el otro un sacerdote de la iglesia da su aprobación que locura sin embargo las medallas funcionan porque las personas creen en ellas es hora de que el hombre deje de creer en algo afuera y empece a creer en su imaginación humana es hora de desechar todos los íconos externos no harás imagen tallada de mí ni tendrás otros dioses aparte de mí puede que no tengas educación ni dinero ni estrato social alto y te resulte difícil creer en ti mismo pero debido a que todas las cosas son posibles para el que cree y con Dios todas las cosas son posibles puedes salir de tus sentidos y creer que cualquier cosa exista pon a prueba tu imaginación y si se demuestra en la práctica que importa lo que el mundo piense a través de las pruebas yo he demostrado la imaginación le he descubierto y ahora comparto mis hallazgos con los demás él es llamado Felipe el amante de los caballos el símbolo de la mente sabiendo que Felipe ama aprender acerca de cómo funciona la mente le digo que he encontrado aquel de quien Moisés y la ley y los profetas hablaron Jesús el Mesías yo te llevaré a él tú estás aquí porque como Felipe deseas saber más sobre la mente y sus funciones yo puedo llevarte a Jesús diciéndote quién es él pero no te lo puedo mostrar pues él es invisible tú yo soy es él di yo soy seguro yo soy rico yo soy libre esto puede no ser verdad basándote en tus sentidos pero yo simplemente te estoy pidiendo que digas las palabras pues en el momento que lo hagas te estás apropiando subjetivamente de la seguridad la riqueza y la libertad la razón tratará de apartar estas cosas de ti así que te pido jugar un pequeño juego conmigo sal por la puerta y camina como si fueras seguro rico y libre duerme esta noche como si fuera cierto si lo haces no te quedarás dormido viendo el mundo como lo hiciste anoche lo verás de manera diferente si esta mañana alguien te dio un cheque por 20.000 dólares y lo depositaste en tu cuenta eres 20.000 dólares más rico por lo tanto tú no dormirías esta noche como lo hiciste antes ahora sin esperar que físicamente alguien te dé el dinero vete a la cama como si fuera verdad pon a Cristo a prueba extrema si todas las cosas son posibles para Dios y si todas las cosas son posibles para el que cree puedes creer no estoy diciendo que tendrás éxito la primera noche ni incluso la segunda habiendo sido entrenado a aceptar solo lo que tu razón y tus sentidos dictan puede que te resulte difícil casi imposible creer que podrías creer pero puedes esta mañana mientras estaba regresando a este mundo me encontré con una escena con seres de sombras el primero era ciego incapaz de ver el mundo a su alrededor el segundo veía pero su visión era limitada el tercero veía más que el segundo y el cuarto podía ver oír y hacer más que el tercero me desperté diciéndole a mi amigo Bot Croucher con tu talento para escribir podrías escribir una película sobre esta serie de eventos si lo hicieras recibirías tres mil dólares por ello yo sabía que al igual que un actor me había identificado con cada ser de sombra que había visto a pesar de las sombras yo el perceptor había asumido uno detrás de otro hasta encontrarme limitado por el estado percibido cuando asumí el primero yo estaba totalmente ciego cuando asumí el segundo podía ver un poco y en el tercero un poco más entonces me desperté instando a Bob a escribirlo para mostrar cómo el hombre está restringido por lo que él está vistiendo con con fin de interpretar un papel tú debes sentir el papel como el hombre ciego yo tenía que sentir el camino cuando me puse otra vestimenta yo podía ver y ya no tenía que sentir con cada vestimenta que usaba yo sentía cada vez más y desperté instando a mi amigo a mostrar esto en forma de imagen con la esperanza de que aquellos que lo vieran el papel no tiene por que ser el que se le dio al nacer él puede escoger un papel y entrar en él en cualquier punto del tiempo ahora mismo tú estás interpretando un papel si no te gusta puedes cambiarlo podrías interpretar el papel de un hombre más rico que el que eras hace 24 horas es solo un papel para que lo interpretes si lo deseas todo lo que yo mato y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay nadie que pueda librarse de mi mano yo incluso yo soy él y no hay Dios fuera de mí yo soy el señor tu Dios el santo de Israel tu salvador y fuera de mí no hay salvador estas son las palabras de Dios reveladas a través de sus profetas de la antigüedad su profecía se cumple en el Nuevo Testamento así cualquier cosa que desees cree que la has recibido y la recibirás así de fácil es como lo aplicas pues una asunción aunque sea falsa y negada por tus sentidos si persistes en ella se solidificará en hechos yo te lo estoy diciendo tú eres dios y nunca hubo otro el ser en ti es dios y tú y yo somos uno porque sólo hay un dios al final sabrás que tú y yo somos uno pues descubrirás que eres el padre de mi hijo que sabrás que es tu hijo de hecho no será el hijo revelándote como el padre sino tú el padre revelando a tu hijo ahora entremos en el silencio